El juicio contra Nelson acusado de cinco muertes, asesinatos y dos intenciones. Intentos de homicidio. Se le conoció en prensa como el asesino de las citas. Hola, ¿cómo están? Hemos escuchado cómo respondía su abogado. Ha dicho que en ningún momento, hoy era el juicio por uno de los intentos de homicidio, intentó asesinar a la persona. Simplemente ella se asustó. Luego conocemos qué es lo que ha dicho en una jornada que ha sido intensa, que ha comenzado en el Palacio Euskalduna, blindado totalmente por el encuentro de empresa familiar que ha reunido en nuestra ciudad al rey Felipe VI, al presidente del Partido Popular, Feijó, y a la responsable del Banco Santander, Ana Botín. Están viendo el momento de la llegada de un rey que ha destacado de la empresa familiar su arraigo. Y hoy se cumple un año exacto del comienzo de uno de los peores incendios que ha habido en Vizcaya, este que están viendo en Balmaseda. En aquella ocasión se tuvo que suspender algo que es toda una tradición en la villa, las pucheras que hoy han vuelto, como ven, a celebrarse. Y ha sido también un sábado y un domingo donde el deporte ha sido protagonista. Vamos a repasar lo que ha ocurrido con las derrotas del Athletic y del Surne Bilbao Vázquez, la victoria del Athletic femenino en el derbi. Y es a Bilbao Night Marathon que durante más de tres horas cerró el centro de la ciudad para que los atletas fueran los protagonistas con tres distancias diferentes. Luego veremos la llegada de los campeones del maratón. Los que se han acercado esta mañana por la zona del Palacio Escalduna habrán visto presencia de agentes de distintos cuerpos. El Palacio ha estado totalmente blindado. El motivo ha sido la celebración del Congreso Nacional de la Empresa Familiar que ha reunido, entre otros, al rey Felipe VI y al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijón. Y este es el momento en el que Felipe VI llegaba al Palacio. El Endacari Ñigo Urcullo ha sido el encargado de recibirle de nuevo con una muñequera en su mano izquierda, al igual que en la anterior visita a Bilbao. Ahí están también siendo recibidos por el resto de representantes que se han acercado a este Congreso donde se ha destacado la fuerza de las personas y donde, según ha indicado el rey, se ha encontrado con las principales empresas familiares para escuchar sus preocupaciones y planteamientos. Mientras que el Endacari ha animado, de nuevo, a los que se dedican a este sector a hacer valor esa voluntad de siempre tener en cuenta los riesgos y de adentrarse en un lugar que es complicado, pero siempre para mirar hacia el futuro. La empresa familiar es una seña de identidad de nuestro país. Simboliza la idea de la empresa como un proyecto común y compartido entre las personas trabajadoras y empresarias. Agradecemos que demostréis este espíritu con hechos, en el día a día, invirtiendo, generando riqueza y oportunidades de empleo para nuestra sociedad. Y Euskadi necesita personas que den ese paso adelante, que emprendan, que inviertan, que arriesguen. Ningún país puede progresar sin esa aportación, sin ese impulso y determinación. Las instituciones vascas os respaldamos y os acompañamos. Una mano tendida en los comienzos y un apoyo indispensable en los momentos más complicados. Estamos con vosotros y con vosotras. Compartimos el modelo de colaboración público-privado. Seguridad en torno al Palacio Euskalduna, en ese congreso que ha reunido a tantas personalidades. Y también ha sido complicado hoy entrar en nuestra ciudad. Ha sido jornada de varias movilizaciones. Una que se celebra siempre todos los lunes frente al Ayuntamiento de Bilbao. Es esta la que protagonizan los pensionistas. ¡Mirad la alaone! ¡Mirad la institución! ¡Sí se puede! ¡Mirad así, Artel! ¡Mirad así, Artel! Y muy pronto, desde las cocheras del Dorrieta hasta el Ayuntamiento, partían los trabajadores de Bilbao Bus. Es la primera de las diez jornadas que, de momento, han puesto como jornadas de paro los empleados. Dicen que se ha seguido el 100%. El Ayuntamiento, aunque nos comentan que es un problema que hay entre empresa y trabajadores, también han estado pendientes y lo que nos han dicho es que se han cumplido los servicios mínimos. Dicen que no se cumple el convenio, que lleva dos años ya congelado y que no van a parar. De hecho, estas jornadas de paro, la última será el día de Santo Tomás y durante 24 horas. Y si no se llega a ningún acuerdo, seguirán con otras movilizaciones. Y ante esto, EH Bildu, en nuestra ciudad, ha pedido la reestructuración de las líneas de Bilbao Bus y la participación real de las y los trabajadores. La reestructuración que planteamos debe dar, bueno, debe dar servicio de calidad a las nuevas zonas residenciales, como por ejemplo la avenida Zarandúa en San Ignacio. Pero también recoger reivindicaciones, ya podríamos catalogarlas de históricas, como las de los llamados barrios altos. Por ejemplo, la zona de Octavio Charcuaga, el Peñascal, el Deusto y Barra o la zona de Archanda y Santa María. Por lo tanto, en algunas de estas cuestiones hablamos de nuevos trazados o de solapamiento, pero en otros casos de los que estamos hablando es de la frecuencia, estamos hablando de la calidad del servicio. Porque Bilbao Bus es un servicio municipal y, por lo tanto, el ayuntamiento es responsable directo de garantizar unas condiciones dignas para las y los empleados, asegurando el puesto de trabajo de todas las personas que en este momento trabajan en Bilbao Bus. Y los que se hayan acercado esta mañana al aeropuerto se habrán encontrado con esta movilización. También son trabajadores los encargados de la zona de logística, de carga y descarga, entre otras cosas. También quieren dar a conocer la situación tan precaria laboral que tienen y por eso han iniciado esta movilización. A muchos nos vendría muy bien que el azar nos tocara y se acordara de nosotros, por ejemplo, en la lotería de Navidad. Lo saben también los que confían en la lotería de la radio y de la tele. Esta misma mañana era la primera jornada de venta de esas papeletas, de esas participaciones y así estaba la radio. Nuestro director general, Eduardo Velasco, ha sido el encargado de recibir a los que también buscan que la suerte les toque. ¿Y por aquí? ¿Cómo se llama? Soy María. Buenas tardes. María, ¿cuál está la lotería de Navidad? De 10. ¿Sabe que esta año toca al final? Esperemos. Es que tiene que tocar porque si no, miren a tanta gente que estamos aquí como jardín, la cena está ya esperando. Bueno, pues enseguida vamos a abrir las puertas. En una horita abrimos. En una horita. ¿Tiene una silla? No, gracias. Bueno, ¿cuántas va a coger? Son las imágenes del inicio de un juicio esperado. Ahí se sentaba como acusado Nelson. Tienen pendientes varios juicios. Se le acusa de cinco asesinatos y dos intentos de homicidio. El de hoy es por un intento de homicidio en un domicilio de Bilbao en el año 2021. Pide la fiscalía nueve años de cárcel y mientras que la acusación popular pide casi 18 años. Hoy le hemos escuchado, después de estas imágenes, ha respondido a las preguntas de su abogado. De este hecho concreto dice que no ocurrió tal y como cuenta la presunta víctima que quedaron a través de una red en el piso de esa persona y que una vez que estaban intimando, el otro se asustó y pensó que le quería matar, pero que no era esa su intención. Las primeras declaraciones, como decimos, del que la prensa ha apodado como el asesino de las citas. Y hoy es el aniversario del inicio de un incendio que nos mantuvo en vilo y que ha sido uno de los peores que ha tenido Vizcaya en las últimas décadas. Esas son las imágenes que todavía tenemos en la memoria de Balmaceda. Arrasó 500 hectáreas, el equivalente a 700 campos de fútbol de Samamés, para que se hagan una idea. Y ese día no se pudo celebrar la tradicional cita con las pucheras, pero hoy, de nuevo con normalidad, han vuelto a celebrarse 162 ollas ferroviarias que participan en una edición popular que cumple 51 años. Estas son imágenes que nos han mandado a Radio Nervión la saga de los pizarrines. Son muy populares allí. Hoy, para que se hagan una idea, tenían un encargo de 25 pucheras. Y de Balmaceda nos vamos hasta Leyoha porque va a celebrar el 597 aniversario. Es una cita muy importante y para conmemorar este día lo que van a hacer es una serie de actos. El ayuntamiento ha organizado una oferta de ocio cultural pensada para todas las edades. A los actos propios de la celebración del Día de Leyoha durante el fin de semana del 27 al 29, se suman las propuestas para disfrutar de Arimengagua el martes 31 y del espectáculo de magia e ilusionismo que acojará el Palacio de Artacha del 3 al 5 de noviembre. El viernes arrancarán los actos programados en el propio Palacio y el reconocimiento de este año recaerá en las tres mujeres que formaron parte de la primera corporación municipal, María Pilar Cisneros, María Ordangarín y Carmen Sequeros. El sábado 28 y el domingo 29, así como el sábado 4 y 5, el Palacio de Artacha abrirá sus puertas para que recorra sus jardines y disfrute de una iluminación muy especial. Una programación que se va a poder disfrutar en diferentes espacios y calles de Leyoha. Nuestro objetivo es que este ambiente festivo, este ambiente de celebración, llegue a todos los rincones de Leyoha. Este año queremos reconocer a las tres primeras mujeres concejalas de Leyoha en la democracia. María Pilar Cisneros, María Ordangarín o Marichu Ordangarín y Carmen Sequeros. Son tres mujeres referentes a quienes tenemos que estar agradecidos por su valentía y su compromiso. Ellas rompieron muchos estereotipos y techos de cristal, convirtiéndose en un ejemplo para tantas otras mujeres políticas. Marichu, esperemos que esté con nosotros el día 27 para recoger su reconocimiento, pero en nombre de María Pilar y Carmen lo harán algunos de sus familiares. Los jardines del Palacio de Artacha son muy grandes. Hay una parte que corresponde al Palacio, que es toda la zona vallada. Por eso hablamos de que es una zona que normalmente no se puede visitar y que de noche tiene una iluminación muy sencillita. Lo que vamos a hacer es reforzar toda esa parte de iluminación, toda esa parte de arbolado, de setos, con una iluminación muy especial, con la instalación de más de mil velas, y proyectar desde dentro del Palacio hacia afuera lo que es el Palacio por dentro. Y va a ser abierto constantemente. La gente va a circular libremente, y la gente va a poder sacar fotografías donde ellos deseen. Quiero invitar a los y las vecinas de Leyoa a que salgan a la calle, participen, disfruten y luzcan ese sentimiento de orgullo Leyoastarra. Bueno, pues doble cambio, ¿no? Sí. No, ha salido Valdre, entra Marcos Alonso. Ya salió Tochal de la cantera. Concretamente... Marco, Marco, Wiu. 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 Yu. Yu. Cuidado, peligro. Peligro. El balón para el Barça, ojo que nos pillan la espalda en defensa. Va a encarar, Simón. ¡Qué pena! El primer chaval, acabo de salir este chaval. El jugador del Barça que acaba de entrar al terreno, ojo. Y la primera que toca la clava. Madre del amor hermoso. Estaba claro que nos iban a castigar. Madre del amor hermoso. La primera que toca. Acaba de saltar al campo en una última niña... Guiu. Acabo de ver puerta en el primer balón que toca. Pues mazazo para el Atleti, que se estaba manteniendo firme ante el Barcelona allí en su casa, pero en los últimos minutos recibió el gol de un debutante, que hizo que en el marcador al final uno a cero, y que los hombres de Valverde volviesen sin los tres puntos. Pienso que si el contrario ha habido momentos que han estado un poco más apurados, porque nosotros lo hemos hecho muy bien. En ese sentido, yo creo que ellos han perseverado el segundo tiempo para intentar ganar, pero nosotros hemos estado fuertes y hemos estado incisivos para hacerles daño. Herrera no pudo saltar al césped de Montjuic porque se lesionó en el entrenamiento, está pendiente de evolución, y durante el partido se lesionó también Yuri, que tiene una contusión en el peroné. Eso hizo que el míster tuviera que cambiar desde el principio la estrategia que había planteado. Ñigo más o menos lo tenía programado, porque Ñigo estaba bastante fundido, ha tenido que jugar por Ander, no pensaba que iba a poder, vamos, seguro que no iba a poder durar todo el partido. Y la situación de Álex con Nico, Nico también estaba un poco cansado, y Gunay, pues bueno, en el caso de Dani le veía, primero que me había quedado sin ventanas, tenía que hacer o un cambio o dos, y le veía un poco fundido, y aparte tenía una tarjeta, afrontar ya los últimos 15 minutos del partido. Así que iba un poco por ahí, y sobre todo no perder posibilidades luego de ataque, porque veía que el partido se podía desequilibrar en alguna jugada, y siempre piensas que te puede caer de tu lado, lamentablemente ha sido del lado de ellos. Menos mal que el Atletic femenino nos dio la buena noticia del fin de semana, consiguió ganar el derbi ante la Real Sociedad 2-1 en el marcador del Ezama. Bueno, un gato, eso es el pozo, que al dago, bueno, el sugarri pozo dago, festabal dago en el Ezama, en el bici zanacoa, eta, bueno, nola izan, bueno, garepenan nola lortu izan dugun ere, bai, ba, ez dakit, bakoztasun horiez, ematen digu, armaiak ere betetak egon dira, eta horrek ere, ba, askoposten, bueno, askoposten no. Bueno, ganjera, egunberesile da niretzat, bueno, asunto personal bat tenatik, eta, eta, ba, azupezaten duzun moduan, ez, horrelariok, ba, bora sartu nahi ditugu, gorkoan, bora sartu du, eta, bueno, oso pozitik, gartik, eta, bora, gartik. Pues orionak, alatetik femenino, el Surne Bilbao Basquet, no pudo con el Barcelona, allí tamén jugó a domicilio, y el Bideideak, tambien perdió en casa, en Surtínaga, ante el Albacete, todo un campeón de Europa, los del Bideideak, lo pelearon, pero no pudo ser. El sábado, fueron casi más de tres horas, de retransmisión en directo, tanto de ese partido de Bideideak, como de la Bilbao Night Marathon, que reunió a más de 13.000 participantes, en tres diferentes pruebas, con la élite del atletismo, centrada en la media maratón, los 21 kilómetros, el maratón lo consiguieron ganar, el alemán Philippe, y la cántabra Dolores, a los que tienen en imágenes. La verdad que siempre es muy emocionante esta carrera, como el año pasado, una vez más en San Mamés, nuestro estadio, con toda esta gente, 13.000 y pico participantes, récord de participación, estamos súper contentos, la verdad que muy bien. Con el territorio, con el país, un poco la defensa de lo que son nuestros valores cooperativos, el deporte, la amistad, la unidad, la confraternización, y sobre todo, pues en el entorno de Bilbao, y en el entorno de Vizcaya, en este caso. Estamos muy contentos, y ya estamos trabajando ya para el año que viene, para que esto vuelva a ser una fiesta. Hay que tener un presupuesto importante, porque esto vale muchísimo, diría que organizar una prueba de este tipo. Pues, muchísimo. Como una casa, casi medio millón de euros. O sea que, sí, sí, ya estamos trabajando para el año que viene, hablando con los patrocinadores, hablando con el ayuntamiento, y poniéndonos en marcha ya, que ya tenemos la fecha, el año que viene será el 19 de octubre, y trabajando ya en el año. Y como ven, mañana martes será una jornada muy parecida a la de hoy, con cielos cubiertos, mejorará algo respecto a este lunes, donde ha habido algunos momentos de lluvia débil, mientras que las temperaturas se mantienen en torno a los 20 grados, las máximas. Cinevi va a proyectar 128 películas de 43 países en su edición, cumple ya 65 años, un festival internacional dedicado al cine documental y cortometraje, cortometrajes de Eneko Sagardo y Isabel Erguera, o David Pérez Sañudo, entre otros. Los materiales pueden consultarse a través de la página de bilbao.eu, donde tendrán la información de dónde poder disfrutar de este festival. Y nos vamos con una propuesta de un Bilbao que sigue creciendo y acogiendo nuevas marcas, en este caso la marca de zapatillas ecológicas Bus Company, que cuenta con su tienda física en nuestra ciudad. Este pasado sábado inauguró establecimiento en la calle Iparraguirre de la capital vizcaína. Vax nace como fruto de una ilusión. El objetivo era unir la pasión por el surf, la moda y el respeto por el medioambiente, y lo han conseguido. Así que con esta propuesta nos vamos hasta mañana. A mí siempre me había gustado el tema del reciclaje, el diseño de zapatillas, el diseño de calzado, y luego todo surgió realmente de un viaje a Perú de voluntario, donde estuve con una comunidad que no tenía acceso a nada, al agua potable, no tenía en techo, no tenía, teníamos que andar un montón de kilómetros todos los días para conseguir agua, y a pocos kilómetros plantaciones de algodón para hacer las camisetas de algodón. Y ahí es de donde surgió cuando Montébas, pues vamos a hacer algo para que no tengamos que plantar más algodón. Vamos a utilizar lo que ya hemos generado para hacer nuevas prendas. Entonces un poco surgió de ahí, ¿no? La industria de la moda es la más contaminante del planeta, y la única manera de ponerle un poco de freno es hacer lo que hacemos nosotros, dar una nueva vida a lo que ya hemos generado y transformarlo en ropa, que es lo que hacemos. Para fabricar un zapato tradicional, ten en cuenta que se utilizan unos 8.000 litros de agua, aproximadamente. Exactamente. 8.000 litros de agua, para que la gente se haga una idea, es la cantidad de agua que necesita una persona para vivir durante 15 años. Y según Unicef, mueren 4.000 niños todos los días en el mundo por falta de agua, para que nos pongamos en contexto. Por lo tanto, se utilizan 8.000 litros para hacer un par tradicional, y para hacer un zapato nuestro se ahorran prácticamente los 8.000 litros. Modelos de negocio así hacen falta, y bastantes además. Sobre todo un reciclaje circular y total es primordial, yo creo. Sobre todo yo, por ejemplo, que tengo hijas, pienso bastante en el futuro de ellas y por dejarles un planeta un poco mejor. Y este es un pequeño aporte que podemos dar bien fácil. En Vizcaibus trabajamos por un transporte de calidad, que cuida el medio ambiente con vehículos menos contaminantes y más silenciosos. Vizcaibus, avanzamos contigo. Vizcaibus, avanzamos contigo. Vizcaibus, avanzamos contigo. Vizcaibus, avanzamos contigo. Vizcaibus, avanzamos contigo.